En vista de los últimos acontecimientos que vienen suscitando en el país, he decidido pronunciarme. Soy el Teniente de Navío en el exilio número de carnet 474 López José, perteneciente a la promoción almirante Luis Brion, año 2006, de la Escuela Naval de Venezuela. Muestro copia de mi carnet militar. El día de hoy he decidido hablar de la Fuerza Armada Nacional, a la Fuerza Armada Nacional en general, a la Fuerza Armada, que padece los mismos problemas de un modelo económico fracasado que ha destruido el país. Por eso les digo que reconozcamos todos a nuestro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, el ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente interino de la República de Venezuela, en base a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de la República de Venezuela. Invito a todos los oficiales, subalternos, compañeros, tropas profesionales, tropas alistadas y muy respetuosamente a mis superiores a velar por la democracia, a velar por el sentimiento de todo un país.